Noticias, tu portal de información. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, nos encontramos en una edición más de Pulso Noticias en este viernes, este viernes 25 de agosto. Sin duda, un fin de semana que inicia, ya casi se acaba el mes de agosto. Entonces, hay que estar preparados para que todo lo que se nos avecina. Mi nombre es José Juan Llamas Jr. en colaboración con el licenciado José Juan Llamas Saldívar, que el día de hoy no se encuentra. Pero nosotros siempre estaremos dando la información al momento. Y bueno, vamos a ver el menú que traemos este día, la información variada y todos los elementos con los cuales contaremos en este noticiero. Agradecerles a todas las personas que comienzan a vernos, a conectarse en la web, a todas aquellas personas que a través de las redes sociales, a través de cualquier dispositivo móvil, se encuentran conectadas en este momento. Bueno, Godesac atiende afectaciones por lluvias en carretera Jalpa-Tlaltenango. Sí, señores, aquí en este cañón de Juchipila. Casi intransitable carretera de la colonia Santa Cecilia. Tenemos mucha información y varias imágenes que mostrarle para usted. Entrega, apoyo de los beneficiarios del programa de vivienda. Los rollos de guayaba, una deliciosa tradición. ¿A poco o no? Cuando vienen sus familiares, amigos o gente de afuera, ¿qué es lo primero que les ofrecemos? Vamos a buscar unos dulces de guayaba. Y sin duda, Jalpa es una tradición pertinente e importante en este municipio. Detiene ejército en Jalpa a tres personas. Uno era ex policía de Jalpa. Así como lo escuchan, ex policía. ¿Habrá que confiar en la autoridad? Hay que verlo más adelante. Ejército mexicano participa en campaña de reforestación. Mejoro carretero de la SCT. Prepara proyectos turísticos para Tabasco. Hay que ponernos al tiro. Tabasco anda con todo. Gobernador Tello entrega Premio Estatal de la Juventud 2017. Se invierten, perdón, 850 millones de pesos para la construcción y mejora de espacios educativos en beneficio de miles de alumnos. Alejandro Tello. Ciudadanos de Zacatecas reciben asesoría sobre trámites consuladas de Estados Unidos. Esto y mucha más información aquí en Pulso Noticias. Y bueno, vamos a dar el comienzo primordialmente. Gobierno de Zacatecas atiende afectaciones por lluvias en carretera Jalpa-Tlaltenango. Aquí podemos ver una imagen de este lado. Podemos ver una imagen de cómo las afectaciones, las lluvias, como lo hemos venido mencionando día con día. Noticias tras noticias sobre las lluvias. Siempre decimos que son buenas, son favorables, bendiciones, gracias. Pero también dan problemas. Y ya han sido muchos los que se han ocasionado. Y los principales, ¿cuáles son? En la carretera. Sin duda, sin duda, esto deberemos de estar atentos. Deberíamos de preocuparnos por este tipo de acciones. Y a veces el gobierno no responde. Sí, responden ya hasta que pasa un accidente, pero últimamente, y eso ya vaya a criterio de cada quien, la SCT ha respondido bien a este tipo de acciones de limpieza, de reparaciones, y todo esto lo podemos atender gracias al gobierno del estado. El gobernador del estado, a través de la Secretaría de Infraestructura, CINFRA, atiende de manera inmediata las afectaciones debidas a las lluvias registradas en los últimos días en este municipio. Hablamos del municipio de Jalpa, hablamos del municipio de Tlaltenango y sus caminos, sus intersecciones. Da un mantenimiento a 10 kilómetros de la carretera Jalpa-Tlaltenango. El secretario de Infraestructura, Francisco Ibargo Ngoite Borrego, informó que los trabajos que se han realizado es en esta una de las más importantes vías de comunicación, que sabemos que comunica a dos cañones, el cañón de Jalpa, que es el cañón de Juchipila y el cañón de Tlaltenango, que son zonas muy importantes y que la verdad es que son... La carretera no sé cómo se hacen, no sé usted si ha ido, pero la carretera es horrible, la carretera es muy peligrosa, imagínense con lluvias, imagínense con tierra, deslaves aún más peligrosas. El secretario de Infraestructura, Francisco Ibargo Ngoite Borrego, informó que estos trabajos que han sido por parte de los dos cañones en una región de alta producción agropecuaria, que son de bacheo, desde el monte y desde el asolve de cunetas, las cunetas, las que pasan a un lado. El funcionario añadió que en coordinación con instituciones como la Secretaría de Desarrollo Social, el Ejército Mexicano, Protección Civil y el Ayuntamiento del Tlaltenango, atendieron a las colonias de Tabachines, Zampollo, Barrio de Veracruz, El Obispo, donde se acumuló lodo por el estancamiento de agua. Cabe destacar que CINFRA mantiene constante monitoreo en colonias y carreteras de todo el municipio para responder de inmediato a casos que se presenten en estas áreas, contingencias, problemas. Siempre están al pendiente. Deberíamos de ver cuál es el verdadero, la necesidad de estas cosas y en verdad es importante atenderlas o no. Esta es opinión personal, yo creo. ¿Usted qué opina? ¿Usted qué diga? Háganoslo saber aquí en los comentarios. Aquí vamos a estar al momento atendiendo sus comentarios. Recuerde, puede mandarnos un comentario a través de aquí, de nuestra página de red social en Facebook, a través de Twitter, a través de Instagram, y nosotros vamos a atenderlo sin duda para dar aquí un programa más sólido, un programa más cordial y más comunicativo. Bueno, casi intransitable carretera de la colonia Santa Cecilia. Esto es aquí en Jalpa, señores, aquí en este municipio, en la cabecera. La carretera principal que se comunica en las colonias Santa Cecilia, los pilares, y que más adelante se conecta con la carretera San Bernardo, criticada por todos, avalada por todos y por nosotros mismos, que ese es otro tema aparte, está en malas condiciones por las lluvias. Miren, aquí podemos observar las imágenes, véanlas por favor. Donde podemos ver baches, lodos, agujeros, que hablo de lo mismo de los baches. Pero miren nada más esto, dígame si usted quisiera pasar con su vehículo, que su vehículo ahí se lastime. Y no tanto eso, o sea, está una calle, una carretera muy, muy, pero muy transitada, importante para el municipio, y no debemos de permitir este daño a estas carreteras, las cuales son importantes para el desarrollo de nuestro municipio. Es por eso que en la temporada de lluvia está importante vía de comunicación, siempre se ve afectada, dijo don Pablo Rojas, vecino del lugar. Dijo que por los baches y los yo soy yo se hace casi intransitable, lo cual genera que los conductores hagan diferentes maniobras para escribir los grandes pozos. O sea, imagínese, usted tiene que ir de un lado para otro, esquivando el agujero. Pero imagínese lo peligroso que puede ser eso, ¿eh? A veces creemos que es fácil esquivar o que es fácil hacer este tipo de cosas, pero no, la verdad es un peligro. ¿Y qué necesidad tenemos los pobladores? ¿Qué necesidad tienen todos los trabajadores que se comunican a través de estas vías de acceso a distintas áreas de trabajo que se encuentran en San Bernardo? Un poblado de gran producción, de nopal, de jitomate, de pescado, de todo este tipo de acciones, las cuales conllevan a que hay que tomar nuestras precauciones y siempre reportar este tipo de cosas a todas las autoridades correspondientes para una actuación rápida. Y no hay que quedarnos callados, lo he dicho y lo mantengo. Siempre hay que ir y hablar, criticar y decir, porque esta es la única manera con la que nos van a escuchar. Si uno no habla, si uno no dice, se queda callado, las cosas no van a funcionar. Los vecinos usuarios de esta vía alterna a la localidad de San Bernardo requieren de mantenimiento y por ello lanzan un llamado a la autoridad estatal o municipal para hacer una rúa estatal, una forma de transitarla adecuadamente, de remodelarla, de arreglarla. No sé cuál sea la verdadera opción para este tipo de cosas, pero sin duda hay que tener estos llamados a autoridades. Autoridades que nos ven en este momento, que nos escuchen o que nos van a ver en un futuro, deberíamos estar al pendiente de todo este tipo de actividades, de este tipo de destrozos que dañan a la carretera, que dañan la economía. Creemos o no, pero esto es daño, esto es daño. Y hay que tener un mantenimiento. A veces es imposible por las lluvias, a veces es imposible por cualquier tipo de cosas, pero siempre hay que tener un cuidado en este tipo de estructuras para que pueda tener una gran durabilidad y esto haga que la carretera dure más, tenga más tiempo y sea más accesible y de una manera fácil de cuidarla. Sin duda aquí está el llamado que hacen los vecinos de estas comunidades las cuales se ven afectadas. Entonces es imposible. Pero miren, aquí les traemos un video, lo cual para que usted mismo se dé la cuenta, lo que podemos hacer con esta carretera. Pues miren, aquí podemos ver cómo están estos baches, o sea, si se fijan, esto es caminando. Entonces dígame usted si no es, a lo mejor la gente dice, no, son pequeños, no pasa nada así, pero llévese su carro todos los días, transite todos los días a ver si no le hace daño ahí a su carro, a la transmisión, si no le hace daño a la suspensión también. Esto es algo que debemos de estar al pendiente. Y si la comunidad lo necesita, hay que repararlo. Hay veces que yo siempre he opinado que la comunidad necesita más cosas y gastamos en otras cosas las cuales a veces no son tan importantes, pero sin duda estas cosas, infraestructura, siempre yo creo que va a ser bueno para el desarrollo de la población. En mi poco criterio y en lo poco que conozco, yo creo que es algo bueno, que se miren a estas vías alternas, que se miren y que tengan un mantenimiento. Pero bueno, esto habrá que esperar con días a ver qué respuesta tienen las autoridades para este tipo de cosas. Y bueno, entregan apoyos a los beneficiarios del programa de vivienda. Esto fue en el municipio de Juchipila. Las personas que fueron beneficiadas del programa de vivienda recibieron un apoyo de 5 mil pesos por ciudadano. Lo anterior se logró gracias al apoyo extraordinario que se gestionó ante Ismael Solismar, es director de vivienda de gobierno del estado, y Pedro Valdés, subdirector de vivienda. La ayuda se dio a los pobladores que están en este programa, ya que se aplicaron sus recursos de vivienda en las comunidades de la mesquitera del sur. Esto lo habíamos comentado anteriormente, este programa, estos beneficios que tienen ellos, son beneficios que ayudan un poco a la remodelación de la casa, un poco a la implementación, a la compra de materiales. Esto ya conlleva por parte del ciudadano en que lo quiera utilizar, siempre y cuando obviamente sean para programas de vivienda, para el desarrollo de estas mismas. Entonces es donde podemos observar el trabajo que se ha realizado por parte de los gobiernos municipales para poder realizar este tipo de cosas, este tipo de acciones, las cuales creo que benefician a todos los pobladores. Muchas personas, recordemos, muchas personas sufren por no tener un hogar digno, y a veces estas construcciones generan apoyo, claro que generan apoyo. Y es importante recalcar que el trabajo que hacen los gobiernos municipales para realizar este tipo de cosas, a veces uno piensa que es muy sencillo, pero la verdad es que son trámites, son verdaderas razones complicadas para poder realizar este tipo de proyectos, porque imagínense, eso solo es aquí en la región, pero tantos estados, tantos municipios, tantas localidades que necesitan este tipo de proyectos y que este tipo de acciones benefician. Ya yo creo que el gobierno hace su parte, pero nosotros los pobladores tenemos que hacer un poco más, poner nuestro granito de arena y ayudar, porque no todo es papá gobierno, y eso tenemos que entenderlo bien. Mientras que no entendamos eso, la cosa no va a seguir avanzando. Nosotros tenemos que poner un ideal de que el gobierno nos va a ayudar, pero tú también ayúdate. Entonces, eso es importante, y creo que este tipo de proyectos ayudan a fomentar la ayuda, la colaboración, la coordinación, que se puede hacer por ambas partes. Entonces, es importante recargar que estos proyectos, en lo personal, creo que benefician a muchas comunidades y que benefician a grandes sectores de la sociedad. Pero bueno, vámonos, ¿qué les parece si nos vamos un poco más, algo, pues más feliz? Hablamos de los rollos de guayaba. Una delicia tradición, una tradición deliciosa, que en lo personal, a mí me encantan estos dulces, a mí me encanta ir a Salchisco, a degustar, a comprar estos dulces, que la verdad están muy buenos. Esta es información del Sol de Zacatecas. Los dulces de guayaba que se elaboran en este municipio son muy conocidos en toda la región, en el estado e incluso en todo el país. Nayeli Viramontes, responsable del área de producción de la empresa Puro Zacatecas, con más de 25 años de tradición en la elaboración de dulces, dijo que manejan cuatro líneas, la mermelada, los rollos de guayaba, los ates y los licores. La empresa produce más de 30 productos. Hablamos entre dulces, entre otros tipos de dulces, entre rollos, un rollo de esto, un rollo de aquello, licor de esto, licor de lo... No, la verdad es una producción grandísima y padrísima. Y aparte, deliciosa en lo personal, es algo que siempre que viaja uno al extranjero, lo primero que quiere es llevarle algo tradicional, algo dulce, algo que emane de la región. ¿Y qué más que unos dulces de guayaba, unos deliciosos... unos deliciosos ates, unos licores que sin duda, pues generan sabor, generan productividad en la región. Y estas cosas yo creo que son las que debemos de apoyar, porque son lo nuestro, son lo tradicional de nosotros. El producto que se produce más rápido es la mermedada. Para ello se recurre a un proceso de selección de la guayaba, la cual se requiere que esté una fruta firme, madura y con buen sabor. Después de esto se pasa a un proceso de cocción y de preparación. Los productos que más elaboran requieren son los rollos, las rebanadas y los trocitos de guayaba de chamoy y de azúcar, que están deliciosos, la verdad. Cada dulce tiene en su medida una medida especial, la cual se elaboran y todo. Los licores se maceran la fruta, tardan algunos meses para que el alcohol se fermente y después se prepare el licor, que sin duda es algo muy, muy delicioso. Referentemente a la comercialización de esto, los dulces se distribuyen en las tiendas del municipio. Además el producto llega a distintos destinos, como lo son Baja California, Novolón y la Ciudad de México. En el estado de Zacatecas se tienen distribuidores que se encargan de llevar los productos a las dulcerías. Sin duda algo tradicional y algo que es de nosotros. Y esto deberemos de apoyarlo. Y estas cosas son las que verdaderamente generan un cambio y las que verdaderamente dejan marcada a toda la población. Pero aquí vamos con un poco de un video, por favor. Muy buenos días. Buenos días. Nombre y puesto. ¿Qué tal? Yo soy Nayarit Ramonte, soy la jefe de producción de la empresa de dulces de Guayaba, por los Zacatecas. ¿Cuántos dulces diferentes tiene? Bueno, trabajamos cuatro líneas principales, la mermelada, los rollos, el ate y los licores. De ahí se desprenden distintos tamaños, presentaciones y rellenos que nos llevan a más de treinta productos diferentes. ¿Cuánto tiempo se tarda en producir un dulceo? ¿O cuál es el más tardado y cuál es el que se hace más rápido? El que se hace más rápido es la mermelada. Ese lleva un proceso más laborioso, pero de selección de la fruta. Para la mermelada buscamos la guayaba más clara, más firme, en un mejor grado de madurez. Pero se selecciona en un día, se limpia, se le quita el cáliz, que es la florecita que queda arriba. Después al siguiente día se despulpa, se separa la semilla de la pulpa. Ya se pasa a cocimiento, más o menos 45 minutos, una hora de cocimiento. Después se esteriliza el producto, se deja enfriar y el siguiente día se etiqueta. La mermelada nos lleva un promedio de dos días. En el caso de los artes, empezamos otra vez en selección de la fruta, limpieza, lavado, despulpado, cocimiento. Y ahí se manda, se saca la pasta y se echa directo a los moldes. Y también se deja enfriar y el siguiente día se envuelve. O sea, aquí llevamos un poquito, unas horas, un día más. El más laborioso son todos los rollos y estos detalles de las miniaturas, los trocitos, las rebanadas. Porque más o menos como hicimos el arte, en lugar de echarlo al molde, se extiende para la pasta que van a hacer los rollos. Se deja enfriar ese día porque se tienen que horar un poco. Al siguiente hora sí, los rollos se cortan. Todos tienen su medida especial. Se cortan, se pesan, se rellenan a mano, se envuelven, se azucaran y se dejan horiando un día más. Entonces el rollo lleva ya otro día extra. Y lo mismo con los trocitos, también se cortan, se les pone el chamoy, el azúcar con chile. A cada uno su relleno, lo que las hace diferentes. Pero se dejan un día horiando y de ahí, pues, al siguiente día el devoltura. Entonces ahí llevamos de tres a cuatro días en el proceso del producto. Y las cremas, que son licores, pues esas sí llevan, digamos, mucho tiempo. Porque la fruta se pone a macerar en alcohol. Tiene que quedarse dos meses en el alcohol para que ese extraiga el sabor de la fruta. Y luego así ya se prepara el licor y se puede entonces envasar. ¿Distribuyen el dulce? Sí, este pequeño localito lo conservamos con mucho cariño porque aquí empezó todo. Esta era la cocina de mi abuelita. Y este es un punto de venta para quienes llegan, digamos, este es como nuestra pequeña tienda de fábrica. De aquí siguen nuestros detallistas, nuestras tiendas en Jalpa, a quienes surtimos donde tradicionalmente la gente lo ha comprado, porque empezamos vendiendo Jalpa desde hace más de 20 años. De ahí también surfimos nosotros a otras partes de la República. Enviamos a Los Cabos, a Monterrey, a la Ciudad de México. Tenemos también otro eslabón en la cadena, que son nuestros distribuidores en la ciudad de Zacatecas, que ellos se encargan de atender a las dulcerías y puestos de las zonas tradicionales y en carreteras. Y, pues, generalmente así es como distribuimos el producto. De aquí de Jalpa. Pues, bueno, aquí tuvimos a nuestra amiga Nayeli Viramontes. Sin duda, alguien que está preocupada por su negocio y alguien que genera negocio, que genera empleo, que genera, perdón, economía. Entonces, debemos estar al pendiente. Estas cosas son las que debemos apoyar en verdad. Creo que el gobierno debe enfocarse en desarrollar proyectos para este tipo de cosas, proyectos que incluso yo en lo personal creo que pueden ser proyectos turísticos porque ir a esta fábrica es algo muy padre. Al igual que ir a la fábrica del Mezcal, son cosas distintas, pero son cosas de vías de turismo que pueden generar mucha, mucha economía y mucha distracción principalmente en este municipio. Porque a veces no sabemos ni qué hacer cuando vienen familiares. ¿A dónde llevarlos al santuario? Y se te acabó el corrido porque no sabes a dónde más ir. No hay una línea turística que te diga, va aquí, después acá, puedes ir acá. No, aquí creo que le falta esto. Y acciones como estas generan que estas tradiciones a veces se olviden. No hay que olvidar nada de esto. Esto es una tradición. Un dulce verdaderamente rico que en lo personal siempre es bueno degustar. Y sin duda, un dulce jalpense y un dulce que lleva más de 20 años de tradición. Pero bueno, vámonos a otro tema, otra distinción y otro extracto diferente de noticia. Detiene ejército en Jalpa a tres personas. Uno era ex policía. ¿Cómo ve usted? Tema delicado, ¿eh? Es un tema delicado. No es fácil hablar este tipo de temas y menos en un noticiero. Pero son cosas que la gente debe de estar enterada y la gente debe de saber qué clase de persona convivimos. Pues no sabíamos que esa persona estaba relacionada con este tipo de cosas. Vamos aquí a la nota. Los tripulantes en un carro marca Kia fueron detenidos. Todos portaban armas AK-47 y una pistola 9 milímetros. 28 cargadores para las armas largas, que son las AK-45. Hay información de que cada cargador puede albergar hasta 30 cartuchos. Traían dos cargadores de pistolas avesticidas y no, gracias a nada, no hubo un enfrentamiento. Fueron oficiales los que confirmaron que los detenidos le fueron asegurados, además, dos radios, un chaleco y un portapistola. Todos fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de la República del Estado de Zacatecas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que aquí en Jalpa y en las comunidades y en los municipios alrededor pasan cosas. Pasan situaciones que a veces no nos estamos dando a conocer. Nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros jóvenes andan en la calle. A veces a deshoras y a veces no sabemos la inseguridad, cómo está. ¿Lo digo por qué? Porque después pasan cosas. Después, Dios no quiera, pero llega a pasar algún incidente malo. ¿Y qué es lo primero que vamos a echar la culpa? La inseguridad. Pero voy de nuevo. ¿Dónde están esos padres cuidando a sus hijos? ¿Por qué tu hijo andaba a deshoras? A ver, ¿por qué tu hijo andaba allá? Si sabemos y damos a conocer, porque eso es primordial y yo creo que de bastante tiempo la gente debe saber que la cosa no está fácil. Y la cosa no es para poder realizar este tipo de andar como si nada. Debemos de tomar precauciones. Lo anterior que se dio luego de un recorrido de rutina por parte del ejército mexicano, hablando del ejército de aquí, de la CINE, de la onceava zona militar, fueron los que realizaron en la comunidad de Guadalupe Victoria, donde es la Villita, una de las comunidades más importantes, la más grande que tiene Jalpa. Ahí elementos, como ya lo dije, de la onceava zona militar, detuvieron a tres civiles en un vehículo marca KIA, color negro, sin placas y que tenía reporte de robo. Y no se dio a conocer más detalles del operativo, esto obviamente por informaciones y por información del mismo ejército, es que no se da más a conocer, porque obviamente no debe ser así. Sí, pero sí debes de conocer este tipo de informaciones que se detuvo. Por otro lado, fuentes confiables informaron que el operativo y el resultado del mismo se dio, son aparente, un mini enfrentamiento, podemos decirlo así. No hubo disparos, pero por lo que se hace que los detenidos se investigó y solo uno de ellos, de nombre José J.N., no se sabe si pertenecía al cuerpo de seguridad de la policía, pues se sabe, perdón, que pertenecía al cuerpo de seguridad de Jalpa. Esto tras los comentarios que se generan en redes sociales y a los que los tres detenieron eran ex policías y solo uno de ellos pertenecía a la policía municipal y no era un elemento activo, causó baja, la corporación lo dio desde hace más o menos, creo que inicios de este año, que él ya estaba dado de baja, entonces debemos estar al pendiente. Creo que ahora no sabemos en quién confiar. Había una frase de William J.P. que decía, ¿cómo saber en quién confiar? Entonces, yo me imagino, y usted se imagina como ciudadano, si esto fue un ex policía, ¿habrá gente más vinculada? ¿Habrá gente que no conozcamos o que conozcamos y esté vinculada? Esas son cosas que pasan y solamente se van a conocer a través de hechos, a través de sucesos de esta magnitud en los cuales, pues, ¿qué genera? Genera controversia, ¿qué genera? Genera inseguridad y genera situaciones por las cuales los pobladores debemos estar al pendiente. Creo que es parte de la colaboración entre gobierno y pobladores, gobierno y gobernados, gobernados y el gobierno debemos estar y colaborar juntos. Estas acciones, les digo, o sea, si sabemos que hay inseguridad, pues hay que cuidar a nuestros hijos. Si sabemos que es peligroso salir en la noche, sabes que hijo, vete más temprano y regresa más temprano. Yo lo creo en lo personal y yo le voy a decir, la verdad es que a veces es peligroso y no sabemos las consecuencias. Y debemos estar al pendiente, esto fue en Jalpa, señores, esto fue en Jalpa. Hubiera pasado algo más y balacera, hubiera pasado algo más y yo no sé qué más pasa. Yo creo que hubo desventaja, llegó el ejército con bastante personal como siempre, entonces no había necesidad, pues, por haber razones de un enfrentamiento. Pero si lo hubiera hecho, ¿qué hubiera pasado? Tal vez la noticia hubiera sido diferente, tal vez estuviéramos dando de personas que hubieran perdido la vida. Pero esas son cosas que nosotros debemos de pensar y eso lo analizaremos cada quien en su hogar. La información que se difundió tras comentarios de los avecinados de la comunidad, quienes no contaban con más detalles, pues, obviamente, vieron solamente la movilización, lo que se genera, el pánico y las de repente cosas que se ven en la comunidad de Guadalupe Victoria, en La Villita. Ahora, lo cierto es que la comunidad más grande de Jalpa, ubicada al norte de la cabecera municipal, se vio afectada ahora por este tipo de incidentes. Y bueno, sin duda, la reflexión queda, ¿qué hacemos nosotros y cómo saber en quién confiar? Vámonos a otro enfoque de la noticia. El ejército mexicano participa en campaña de reforestación. Las cosas buenas existen y siempre hay que promoverlas. Y yo creo que la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la primera compañía de infantería, no encuadrada, que se encuentra aquí en el municipio de Jalpa, redescuadrada. Aquí tenemos las fotos, los cuales podemos, sin duda, podemos... Que sin duda debemos estar en algún... Pues en generar este tipo de actividades, las cuales yo creo que benefician a todo tipo de público. Ayudan, generan confianza. La participación entre ejército y ciudadanos es algo padrísimo. Y creo que la verdad debemos de promover este tipo de cosas. Es por ello que la acción se tuvo en el cerro conocido como El Santuario, o sea, aquí en Jalpa. Informó personal del cuartel militar y explicaron que de esta forma, aparte de la implementación del Programa Nacional de Forestación 2017 a la fecha, hemos logrado la meta de plantar dos mil árboles de la especie Cupressus lindeli. Y la verdad es que no sé cuál es esa. Pero, sin duda, estas cosas generan apoyo, generan cultura y generan confianza en nuestro ejército nacional. Asimismo, la Secretaría de la Defensa Nacional reitera a la ciudadanía en general al compromiso constitucional de llevar a cabo acciones que tienen al progreso del país y garantizar la seguridad de la sociedad zacatecana, poniendo a su disposición el número telefónico 449-175-1017 y el correo electrónico 1-cinedc.vrm-sedena.com.mx donde pueden sumarse a este tipo de campañas, donde podemos reportar cualquier anomalía que usted note. Y obviamente, con toda la confianza y con toda la discreción posible y anónimamente, se puede hacer. Sin duda, estas acciones son las que hacen un verdadero cambio. Pero bueno, vámonos a otra cosa. Hablemos de carreteras. Hablar de carreteras es delicado. Sabemos que hay carreteras malas, sabemos que hay carreteras dañadas, pero también hay que reconocer las buenas carreteras y los mejoramientos que se han dado a estas mismas. La entrada que conduce la Comunidad de San Bernardo por el lado de la tienda del Oxxo ya está en buenas condiciones de tránsito. ¿Recuerdan que hace unos días, hace unos meses, criticábamos esta carretera por la mala implementación que se hizo? Pues, ¿qué cree? La SCT vino y otra vez reencarpetó bien. Ahora sí bien y pintó bien. Hizo las adecuaciones debidas. ¿Qué le costaba? Creo que hicieron el doble del gasto. Pero mire, ya por lo menos la población se encuentra un poco más conforme por este tipo de cosas. Solo bastó por transitar en esta carretera para poder ver que está en buenas condiciones. Esto hace que los camiones, los carros puedan transitar sin ningún peligro. Y hay que recordar que aquí circulan a diario transportes de carga que llevan Nopal a otras hortalizas y mercados nacionales. Esto es importante. Es por ello que reafirmamos la importancia de la reencarpetación de esta carretera que sin duda comunica a una de las comunidades con más productividad en nuestro municipio. Pero, ¿qué les parece si vamos a ver este pequeño video en lo cual podemos demostrar un poco las verdaderas condiciones de la carretera San Bernardo? No, 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 no. Bueno, pues bueno, por lo que toca a las comunidades de Chalchisco y San Bernardo las cuales son las localidades que sabemos producen más nopales en nuestro municipio, producen chile, jitomate y entre algunas otras producciones del campo. Es por lo cual que se hace necesaria la carretera en este año en buenas condiciones. Es lo que hablábamos nosotros. Las carreteras de estas comunican a una, vaya la redundancia, una comunidad que genera productividad para el municipio. Hoy los usuarios agradecen a la SCT por el buen término que se le dio a la obra de rehabilitación, volvemos a hablar. Ya que hace unos días esta ruta era prácticamente intransitable y los trabajos habían sido muy criticados por la aparente terminación, por lo que la SCT exigió a la empresa la culminación y ahora sí la carretera está en buenas condiciones. ¿Qué hablamos aquí? Hablamos de las malas licitaciones que se generan por estos proyectos. Estos proyectos, la SCT, ahí están tantos millones para la carretera tal, pero esta misma carretera va generando distribución distinta en mano de obra. Y entonces, ¿qué llevan? Vienen empresas de otras partes del país, de otras partes del estado, las cuales vienen, hacen su disque trabajo y se van. Como no son de aquí, pues no les interesa. Como no son productores de aquí, no les interesa. Yo creo que aquí en Jalpa, aquí en Jalpa, escúchelo bien, hay empresas que pueden hacer este tipo de trabajos y de mejor calidad y creo yo que gastando menos de lo que se gasta en estas verdaderas calles o carreteras que generan mucho gasto y que se generan de una manera pésima. Ahora sí, un aplauso para la SCT, que después de tanto tiempo generó, pues, ahora sí buenas condiciones para esta carretera que comunica una de las comunidades más importantes de Jalpa. ¿Por qué? Porque obviamente estamos hablando de una comunidad. Lo sigo mencionando y lo reitero siempre. Una de las comunidades que genera actividad. Una de las comunidades que genera economía pura, señores. Entonces, pues bueno, aquí tenemos las cosas. Vamos un poco al lado de la red social. Aquí en Facebook quisiera agradecer a todas las personas que nos están viendo. A mi tío Fernando Llamas, Adrián Hernández, Felipe Aldavares Calderón, Rodolfo Elizalde, Roberto Elizalde, amigo Roberto. Vergara Leticia. Fiestas del Cañón también que nos están viendo. Las noticias. El Cañón de Juchipila. Y a todas aquellas redes sociales que nos están viendo más. A Ignacio Peñaflora. Un saludo, amigo Nacho. A Jairo Velara. Marco Árvarez Gutiérrez. Saludos, primo. A mi tía Ana Freddy Limón, que nos está viendo desde la ciudad de Houston, Texas. Un saludo para usted, tía. Y para todos allá. Al ingeniero Jaime Durán. Un saludo, ingeniero. Que nos está viendo. Gracias que nos están observando aquí. A José Alfredo Bueno Martínez, el expresidente. Un saludo para usted, señor. Luz María Robles. La exíndico, licenciada. Un saludo fraternal. Renato Velar. Ben Mercor. Edgar Cindy Guerrero. Elisa Gómez. Francisco Álvarez Calderón. Mari Romero. Señora Mari. Un saludo también para usted. Que dice, muy bien, llamas junior. Que sin duda sigas bien. Sebastián Garay, mi amigo Sebastián, que se encuentra ahí en el extranjero. Un saludo para ti, amigo. A don Ramiro Chávez. Un saludo para don Ramiro en las delicias de Jalpa. A Mario Dorantes. A Víctor Ergado Arechiga. Rocío Aguirre. A Enrique Lozano. Leticia Ortega. A doña Lupe Ruiz. A el doctor Anaya. Aquí con Anaya. Un saludo para usted, doctor. Lourdes Sandoval. Al doctor Albus Andrade. Mi profesor Felipe Andrade, allá de la Facultad de la Unidad Académica de Derecho. Un saludo para usted también, profesor. A Guillermo Sena. A Beto Durán Alvarado. Y a todas aquellas personas que se encuentran aquí. La verdad es que es una lista grande. Todas aquellas personas que se encuentran aquí. Y recuerden, no solamente manden saludos. También mándenos sus opiniones. Mándenos qué podemos mejorar y qué no. Qué debemos de hacer. Qué debemos de investigar. A quién hay que golpear. Como dicen después. Los medios somos para eso. Somos una herramienta que pueden utilizar la sociedad para poder dar a conocer cosas. Pero obviamente cosas con fundamentos. Entonces, para eso estamos. Y agradecer. Vamos a seguir nosotros con la nota. Preparan proyectos turísticos para el municipio de Tabasco. La presa de Lechique, considerada la más grande del estado de Zacatecas, será la puerta al turismo regional, dijo el alcalde David Saúl. La verdad. Voy a poner un paréntesis. La verdad es que yo he visto muy comprometido al alcalde. Díganlo que se diga. ¿Es reelección? ¿Quiere reelección? ¿O no quiere? La verdad no lo sabemos hasta más adelante. Pero sí sabemos que este tipo de cosas y las cosas que ha hecho el alcalde han sido muy buenas. Júzguelo usted con sus ojos. Yo también soy bueno para criticar, pero también soy bueno para ver las buenas participaciones y acciones que generan los gobiernos municipales. Porque es fácil criticar, pero también hay que saber dar la batuta y también hay que saber las buenas acciones que se ha hecho. Hablamos de los proyectos que se han dado, la entrega de apoyos escolares, la entrega de útiles escolares a través de su recurso de ellos. Entonces esas cosas generan un cambio y generan, pues quieran o no, una espinita de saber cuál es el futuro para estas personas. ¿Quieren o no una participación política? Usted y yo lo vamos a ver en un futuro, en unos meses más, porque ya casi se avecina. Ya quiero que entre el mes de enero para que vea cuántos candidatos se van a destapar y las cosas se van a poner tensas. Pero bueno, nosotros regresemos a la acción turística que puede generar Tabasco por este tipo de presa, esta acción turística que puede generar muchísima economía y muchísima distracción para muchos sectores. La idea central es realizar el primer paseo turístico. Además, tenemos ya el camioncito turístico que estamos adecuando para realizar paseos por el centro de la cabecera y los lugares donde se contarán historias y leyendas. Imagínese usted qué padre llegar al municipio de Tabasco, subirse a un camión con un refresco, una nieve, quizá alguna bebida embriagante por ahí que dicen, y usted ir en el camión y ir escuchando la leyenda y que lo lleven hasta la presa del Chique. Llega la presa del Chique, se sube a un barquito y en el barquito le enseñan dónde está la cúpula de la iglesia enterrada. La iglesia no enterrada, pues más bien sumergida por la realización de esta presa que se hizo hace bastantes años. Entonces, son cosas que yo creo que generan positividad en los municipios. Y el turismo en esta región se ha desaprovechado bastante. La gente sabemos que si vienes al Cañón de Juchipila, ¿a dónde vas? A las albercas. ¿Por qué? Por las aguas termales. Pero hasta ahí llegó tantos municipios que hay, tantas zonas hermosas, la verdad. Quiero que alguien de fuera venga y vaya a ver el santuario en este momento. ¿Cómo se encuentra? La peña que le llaman la Barranca del Diablo, que está padrísima, la verdad. Y Tabasco, tantas cosas que tiene. Hablamos de la presa del Chique, la más grande del estado. Si usted va hasta, parece... No, no, una cosa preciosa, la verdad. Y en esta temporada más por la... Imagínense esta imagen que estamos mostrando en pantalla. Ahora imagínense la en verde. Es algo padrísimo, la verdad. Estas cosas y acciones son ideales para el municipio de Tabasco. Tabasco quiere participar para ser un pueblo mágico. Con la ayuda de los regidores y de un comité que se conformó, vamos a hacer todo lo posible. Fue lo que dijo el alcalde. Creo que es tiempo de que en esta región se volteen los ojos de los altos gobiernos y vean qué es lo que se genera en un futuro y puede beneficiar a estas comunidades y a estos municipios que sin duda son muy buenos y muy hermosos. El presidente finalmente, David Saúl, le mencionó que todas las personas que se van a deslumbrar con los proyectos que se tienen pensados, por lo pronto trabajaremos en presa del Chique. Estamos involucrando a la gente que se beneficie, a todos los beneficiarios de esta presa. ¿Para qué? Pues para que entre todos sigo hablando, sigo hablando de la unión, es lo que puede generar distintas acciones para que nosotros vayamos cambiando. No hay que adecuarnos. Papá gobierno no puede darnos ya todo hoy en día. Ya no puede darnos hoy todo en día y debemos de hacer estas acciones que sin duda pueden llevar a una mejora económica y a un mejor desarrollo en todos los sentidos, porque hablamos de turismo, en todos los sentidos para el municipio de Tabasco. Esperemos que próximos gobiernos locales, municipales, se pongan las pilas, señores. Hay que trabajar. Para eso están y hay que trabajar, hay que generar verdaderamente atracciones que generen productividad, que muevan la economía del municipio, que el fin de semana estén todos los tacos llenos, que estén todos los restaurancitos llenos, que venga gente de fuera y conozca qué hermoso está Jalpa, qué padre hay que venir a Cuchipila, o hay que ir a Moyago, los burritos deliciosos. Es algo que hay que generar. Es a largo plazo, pero hay que generarlos. Vámonos a otro enfoque en la noticia. El gobernador Tello Alejandro Trevi entrega Premio Estatal de la Juventud 2017. Fue el gobernador Alejandro Tello quien entregó la noche anterior el Premio Estatal de la Juventud 2017 a 12 jóvenes zacatecanos quienes destacaron por su labor en diversos rubros como el arte, la ciencia, el cine y la cultura y el ámbito social. Sin duda, los galardonados durante una ceremonia realizada en la nave del Museo Rafael Coronel, el jefe ejecutivo destacó que durante su administración su apoyo fue para el desarrollo de la juventud y fomentar la gran labor de este sector de la sociedad y lo cual debe estar siempre premiado. Sin duda, a veces como jóvenes se tiene esa incertidumbre. A ellos no porque apenas están empezando. A ellos no porque son chavos. ¿Cuándo vamos a empezar, gente? Este tipo de acciones creo que generan voluntad por parte del gobierno para que los jóvenes estemos vivos y también participemos en diversas acciones. Creo que los municipios, lo local debe tomar parte de este asunto. Creo que es importante que premiemos a los jóvenes destacados, que involucremos más a los jóvenes, a los mini empresarios que tienen ideas y que quieren fomentar un proyecto a futuro para todos en la persona. Pero aquí tenemos el mensaje que dio nuestro gobernador Alejandro Tello. Muy buenas noches tengan todas y todos ustedes. Es un placer para mí saludarlos y acompañarlos en este evento, el cual es una muestra más del gran talento joven que tenemos en Zacatecas. Como gobernador del Estado, para mí es un honor, es la primera vez que como gobernador estoy en un premio de la juventud y créanmelo, estoy emocionado, estoy realmente convencido de que tenemos mucha capacidad, de que tenemos mucho por dar en nuestra tierra y felicidades a todos los ganadores. Estoy contento de estar en presencia de jóvenes zacatecanos prometedores y destacados. Digo esto porque al ver lo interesante que han sido sus carreras y en un momento más veremos en una proyección el por qué han sido acreedores a este premio y ver todo lo que han logrado a tan corta edad, reafirmo mi creencia de que Zacatecas tiene un futuro prometedor, el cual estoy seguro ustedes encabezarán. Zacatecas y México necesita personas como ustedes, comprometidas, pero también dispuestas a destacar. En alguna ocasión, un político, Luis Donaldo Colosio, dijo ante una audiencia similar a esta, ustedes como jóvenes que son quieren el bien, quieren enderezar el mundo y tenía mucha razón. Ahorita que yo veía a los ganadores y sus caras lo reflejaban y dice un poema de Octavo Paz que no les falte interesa y que no les falte humildad. Gente tan capaz como ustedes nunca deben de olvidar que lo primero es ser sencillos, es ser sensibles, es ser humanos y generosos y así, así serán doblemente buenos. Esta es una etapa de su vida única e irrepetible. Esta etapa es la más plena, la más rica y quizás la más libre en la vida de cualquier ser humano. Pasa muy rápido. Yo recuerdo como si fuera ayer mi juventud, mi época preparatoriana o universitaria. Por eso les digo aprovechenla y saquen de ella los mejores frutos. El mañana se los agradecerá a su familia y sacan. Pues bueno, tenemos aquí una virtud, el mañana nos agradecerá y hay que esforzarnos hoy para que mañana podamos ser personas de bien y personas de distintas índoles. Sabemos que la situación en nuestro país es complicada. Los jóvenes nos desesperamos, los jóvenes buscamos empleo y no hay, no existe, no encontramos. Pero también tenemos que no perder la fe en nuestro país. Yo creo, yo soy de las personas que creen que en nuestro país está un cambio y está el cambio entre nosotros. Entonces, bueno, siendo esto, fue un monto total de 240 mil pesos los cuales fueron galardonados con el Premio Estatal de la Juventud 12 Zacatecanos. A lo mismo el número de movilidades con la finalidad de fomentar la iniciativa, la creatividad de los jóvenes por medio de otorgamiento de premios y estímulos y recompensas que sin duda generan estímulos para nosotros los jóvenes. Y bueno, vámonos a otro poco de información. Se invierten 850 millones de pesos para la construcción y mejora de espacios educativos en beneficio de miles de alumnos. Volvemos a la realidad. ¿Son buenos estos beneficios? ¿Es bueno este tipo de actividades? ¿Usted qué cree? ¿A qué deberemos invertir más? ¿A buenos profesores? ¿A la mejor paga de profesores? ¿Al mejor desarrollo de instituciones? Dígame usted. Yo creo que son temas delicados porque la educación es una de las bases primordiales para todos nosotros para poder generar distintas índoles y poder generar un futuro y una sociedad idealista y pensante para todos nosotros. Pero vamos a ver este pequeño video que nos dejó el gobernador Alejandro Tello por el cual existe un compromiso. Esto fue en Guadalupe, Zacatecas. El gobernador Alejandro Tello informó que a lo largo de este 2017 su administración invierte 850 millones de pesos en la construcción o rehabilitación de infraestructura educativa en escuelas para todo el estado. El Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas, el ISACE, es el encargado de realizar las 563 obras que benefician a niños, niñas y jóvenes zacatecanos. Fue este jueves, el jueves pasado, es el día de ayer, que el jefe del Poder Ejecutivo realizó una gira de trabajo por diferentes universidades y escuelas de Zacatecas y obviamente el municipio de Guadalupe para inaugurar áreas educativas supervisar obras que ya se habían realizado y anunciar la construcción de nuevos inmuebles. Fue el UPSAC, lo que viene siendo la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas, fue al igual que la Teleciconaria Lobardo Ruiz y entre otras supervisiones las que el gobernador de Arteyo dio a conocer y que se implementó en diferentes ámbitos. Aquí tenemos la imagen. El día de hoy estamos inaugurando una serie de obras todas relacionadas con la educación que ejecuta el Instituto Zacatecano de Construcción de Escuelas, el INSACE, por 850 millones, es lo que este año vamos a estar invirtiendo en instituciones educativas, en 563 obras como la que hoy aquí en la UTSAC estamos haciendo. Yo los quiero felicitar a ustedes y a todos los jóvenes que están en esta universidad por el hecho de estar y siempre lo manejo de esa manera. Hay muchísimos jóvenes que decidieron otro camino, que no apostaron a la educación, obvio, no todos bajo la misma condición, hay situaciones a veces muy complejas, difíciles, que tenemos que revertir mediante becas, mediante apoyos, pero hay quien decidió irse por otro camino y yo los felicito a ustedes por estar hoy aquí en una universidad preparándose, forjando o pavimentando un futuro, haciendo realidad la ilusión más grande que un padre puede tener y se los hablo como tal, que es ver que sus hijos crezcan, se desarrollen, se consoliden y sean hombres y mujeres de bien el día de mañana. Estoy muy orgulloso de verdad de esta universidad, he tenido mucha comunicación con sus autoridades administrativas y creo que han entendido y ojalá y así sea en todos lados y estamos trabajando para ello que requerimos carreras que la industria, que el mercado, que la sociedad reclama. Hoy aquí tenemos agricultura sustentable y protegida en un estado netamente agrícola ganadero, administración de recursos humanos, la terapia física que hoy precisamente estamos aquí inaugurando el edificio de docencia con área de hidroterapia y me daba Nani un dato y tiene toda la razón, yo no lo traía, este, somos el principal estado o el estado que más personas con discapacidad tiene este país y de verdad aplaudo carreras como estas de terapia física en donde puede haber una discapacidad de nacimiento pero en donde también yo creo que quienes lo hayan sufrido o vivido lo entenderán, yo lo entiendo, cuando sufres alguna lesión, cuando te ves con algún impedimento físico, de verdad la terapia de rehabilitación es fundamental para poder recobrar tu estilo y tu condición de vida en el... Bueno, este, sin duda estas acciones no sé cómo lo de usted si sean buenas o positivas, sabemos que la infraestructura es algo muy importante, forjando un futuro es que están los jóvenes hoy en día, fueron las palabras que dijo el gobernador Alejandro Tello, pero yo creo gobernador que a veces es complicado forjar un futuro por muchas acciones, hay inseguridad, falta de desempleo, falta de acceso a las universidades, hay jóvenes que es complicado la verdad que puedan entrar a una universidad, insisto, a veces queremos que papá gobierne nos de todo, pero también no hay condiciones que se generen para que nosotros podemos desarrollar actividades que puedan beneficiarnos en muchos sentidos, uno de ellos es la universidad, ¿cuántos jóvenes dejan de estudiar porque no pueden en serio costear una universidad? Simplemente la gente de provincia, nosotros, de municipios, a veces es imposible para muchos jóvenes el traslado, el traslado que viene siendo de un municipio a la cabecera del estado, de un municipio a otro estado, entonces a veces ese tipo de cosas han generado que los jóvenes dejen de estudiar, ¿cuál es el otro? Vienen las universidades que se ubican en los municipios, pero a veces vienen, y con todo respeto hablo con carreras que a veces en los municipios no pueden desarrollarse, no puede, ¿cómo se explica usted por ejemplo una carrera de, no sé, vamos a hablar una carrera X, vamos a decir, y vienen aquí al municipio, pero esta área de desarrollo no existe, no existe labor para este tipo de carreras, estas licenciaturas o estas ingenierías las cuales no existen y ¿qué hacen? Volvemos a lo mismo, el trasladado de los jóvenes a otros lados es complicado, hablábamos en mi escuela en la unidad académica de derecho de la situación que pasa el país, la igualdad, la falta de equidad, la falta de responsabilidad del gobierno y el gasto innecesario en muchas actividades, a veces no hay becas para que los jóvenes ubiquen en traslado, no hay beca de alimentación, beca de hogar, pero hay proyectos en turismo o hay proyectos en por ejemplo cuánto se van a gastar en la feria por ejemplo y yo creo que esos sectores deben pasar a segundo plano y la educación en primer plano ¿para qué? para que todos los pobladores reciban una educación digna, reciban una forma digna y adecuada de poder buscar eso, un mejor futuro, un forjar un verdadero futuro como dijo el gobernador, creo que eso es lo más importante, muchos jóvenes hoy en día se las ven oscuras porque no saben qué hacer con su vida después, si la vida, si con licenciatura es complicado, imagínese una vida que no se puede así, es más complicado, entonces de verdad estas acciones debemos de generarlas nosotros mismos apoyando diversas cosas, exigiendo al gobierno el apoyo verdadero a la educación, creo que, miren, estaba en la nota dice que es el estado con más personas con discapacidad y sabe usted que es uno de los estados que menos cultura para las personas con discapacidad tenemos, sabe usted, no respetamos los estacionamientos, no respetamos a las personas, los camioneros, en la ciudad de Zacatecas existen camiones que son modernos, muy modernos, los cuales tienen plataformas, tienen acceso, tienen wifi y tienen plataformas ideales para personas con discapacidad, una rampa que baja, entra la persona, la sube y la agarra, listo, pero a veces los camioneros, me ha tocado ver la verdad, los camioneros ni siquiera son capaces de pararse por esa persona, una, pérdida de tiempo, dos, pérdida de espacio en el camión porque ocupan un espacio pues bastante amplio para su silla, la persona y todo y pérdida pues económicamente porque están hablando de que no genera lo mismo llevar una sola persona que llevar cuatro o cinco personas que generen ese mismo espacio y que es lo que falta, ahí es la culpa de quien, del gobierno, a quien le echamos, la cultura se aprende en la casa, la primera educación viene de la casa, claro hablamos de una educación que se forma en la escuela pero si nosotros como Estado con mayor personas de discapacidad no respetamos este tipo de acciones, usted cree que podremos respetar acciones o buscar apoyo de verdad, creo que eso es la contienda y esa es la verdadera iniciación de este, pues de estas cosas que sin duda no sabemos si beneficien o no a todos los pobladores pero bueno, cambiemos de tema finalmente ciudadanos de Zacatecas reciben asesorías sobre támites consulares de Estados Unidos perdón, fueron oriundos de seguro social norteamericano, servicio de migración, residencia, aduanas y visas y entre otros temas los cuales los ciudadanos de Zacatecas que son posibles beneficiarios del seguro social norteamericano hablamos de personas que tienen la doble nacionalidad personas que tienen residencia y sus posibles beneficios esto sin duda es un sector importante de la población son sectores que generan otro tipo de economías es por ello que solicitaron recibieron asesoría del personal de consulados generales de Estados Unidos que viene siendo de la ciudad de Guadalajara y de la ciudad de Monterrey que se encuentran en nuestro país los consularos los consules también ofrecieron capacitaciones de enlaces municipales de atención a migrantes con temas como lo son el seguro norteamericano servicios de inmigración residencias aduana y visa entre otros fue José Juan Estrada Hernández secretario del Zacatecano Migrante quien agradeció el apoyo del consulado general de Estados Unidos en Monterrey y de la obesidad de beneficios federales del consulado general que se encuentra en la ciudad de Guadalajara así mismo rotaron los enlaces municipales de atención a migrantes y aprovechar los temas que se abordaron porque son el principal contacto con los ciudadanos y que deben asesorarlos y apoyarlos para realizar diversos trámites creo que estas cosas generan actividad estas asesorías que corrieron a cargo del señor Carlos Jut jefe jefe de la oficina de beneficios federales del consulado de Estados Unidos de la ciudad de Guadalajara y el señor Luis Quiere auxiliar consular y Joel Miramontes director del departamento de inmigración en Monterrey así como Jorge Garibay Rodolfo Lazana y Patrick Bantrup y Diosino Delgado que fueron representantes de los servicios de las aduanas estas acciones generan otro tipo de acciones otro tipo de pensamiento y de desarrollo que se unuda a zacatecanos de doble nacionalidad debe de importar hay muchos beneficios que a veces los zacatecanos que se fueron a trabajar tanto tiempo regresan y están en su país no saben que tienen muchos y bastante beneficios en lo que viene siendo la unión americana y sin duda esto información que genera productividad y información que genera establecimiento directo entre institución y entre particulares sin duda esta es la nota con la que terminamos en noticia de hoy sin anteagradecer a todos nuestros patrocinadores que se encuentran siempre a la orden funerar el carrillo poco no prevenir es mejor sin duda hay que prevenir siempre estas acciones son las que generan un verdadero cambio en lo personal no te involucres que hablábamos si tú tienes niños no permitas eso si te ofrecen no lo permitas no aceptes no seas parte de esta estructura centro de materiales estructurales la criba arena lavada grava tierra sello y piedra y entre otros materiales esto lo encuentras en la criba la UPS universidad política del sur de Zacatecas hablábamos hace rato de las universidades que a veces es es imposible el estudio para todas las personas que se encuentran fuera de de que se fueran que se encuentran en provincias que se encuentran en comunidades Iztesac la legislatura ellos nos gobiernan la legislatura son los principales encargados ahora si de nuestras leyes hay que confiar en ellos quien sabe pero la verdad es que es uno de los elementos que nos gobierna de los tres poderes los cuales se encuentran a cargo de nosotros un gusto saludarles en este viernes 25 de agosto un viernes de mucho cuidado siempre me gusta exhortar a que si tomamos porque yo también soy parte de ello si tomamos no manejemos si tomamos no no hagamos parte de ciertas cosas hay que tener mucha precaución y invito a toda la población hay que tomar las precauciones debidas denuncie cualquier irregular haganlo no tengan miedo porque si permanecemos con miedo jamás vamos a llegar a poder cambiar el pensamiento de la sociedad que tengan muy buenas noches aquí mi nombre José Juan Llamas Junior en Pulso Noticias hasta luego gracias por tu visita a www.pulsodelsur.com el virus de la visita Gracias.